Ya sabéis que YouTube está loco, está roto, a veces les varía un poco y no os llegan las notificaciones, así que ya sabéis darle a la campanita, sabéis que vuestros likes me ayudan un montón a seguir subiendo contenido, así que ya sabéis, campanitas y os llegarán todos los vídeos. Bueno chicos, antes de empezar este vídeo, pediros disculparse por el tiempo que no he estado subiendo nada, pero bueno, lo típico, estamos en unas fechas bastante complicadas, tengo muchísimo trabajo, y bueno, es lo típico, no tengo tiempo ni para jugar, y entre el poco tiempo que tengo hay que dedicarse a la familia, y bueno, pues en este vídeo como bastante gente, bueno, suscriptores me han pedido cómo levear el set, las joyas de bendición, dónde conseguirlas, y algunos otros vídeos que tengo planteado, bueno, pues en este par de días que tengo de descanso, vamos a intentar solucionar esas dudillas que tenéis. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, en tres extraterrestres, al canal Gaming Mission TV, yo soy Aníbal Gar y esto es MuLegend. Bueno, os voy a enseñar cómo levear el equipo y conseguir las joyas de bendición, las famosas joyas, dónde se consiguen, o cómo conseguirlas y en qué mazmorra conseguirlas. Bueno, empecemos. Para empezar, todos los días, todos los días, todos los días, os tenéis que hacer el castillo sangriento. En el castillo sangriento, yo haciéndolo solo, casi siempre, todos los días, como tengo dos run que soy platino, si sois free, si sois free to play, tendréis una entrada, todos los días, haciéndolo más o menos, acabándolo antes de cuatro minutos, conseguiréis tres joyas de bendición. Aquí tenéis tres joyitas de bendición. Esas son todos los días, esas ya son para hacerla, te metes, la haces, la haces en grupo, y cuando ir más lejos llegues, si la das acabando, pues en un minuto, pues conseguirás cuatro o cinco joyas de bendición. Pero, bueno, yo más o menos con el nivel que tengo ahora mismo, en 1166 k's de poder, más o menos la hago en tres minutos y medio, más o menos, y consigo mis tres joyas de bendición. La siguiente, donde siempre, 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 encontraréis joyas de bendición, son en la biblioteca de lupa, con él, por instalar siempre todos los jefes finales, que matéis en la biblioteca de lupa, os soltarán, os soltarán una joya de bendición. Todos los jefes. Incluso en esa mazmorras, si es de, por ejemplo, como veis aquí, que esta es de nivel cinco, si yo le doy, la veis, es de nivel cinco, aparecerán dos jefes. Aquí creo que también, en nivel cuatro, aparecen dos jefes, y como veis, ya las de nivel bajo, pues creo que solo aparecen un jefe, las de nivel uno. Pero siempre, 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 os van a dar una joya. ¿Cómo conseguir los poristales? Bueno, los poristales se consiguen en el Rift. Simplemente matáis al Trasgo, y como veis, ya tengo aquí unos cubitos, matáis al Trasgo, que os aparecen todos los días. O sea, hacéis vuestros cinco Runs, sabéis que entran también en la Rift. En sobrecarga, y durante diez minutos, podréis entrar todas las veces que queráis. Lo que haréis cuando entren en sobrecarga, es simplemente ir a buscar al Trasgo. Siempre están en el primer nivel, en el primer piso, nunca están en el segundo piso. Llegáis, lo encontráis, os recorréis toda la mamá, recorréis en el bus, y matáis a los bichos. Ah, no lo he encontrado para afuera. Bueno, salir mazmorra afuera. Vuelvo a entrar así los diez minutos, para que de la posibilidad de conseguir los máximos cubos del Trasgo, para intentar tirarle a los forestales. Para conseguir los forestales. En esta mazmorra, que es para hacer en grupo o individual, depende de cómo vayáis equipados, siempre, siempre lo que digo, al final os van a dar una joya de bendición. Bueno, yo os voy a abrir aquí los cubos del Trasgo, y a ver si tenemos suerte. Y esto siempre os recomiendo que lo abréis, que lo gastéis al C, y que lo abréis. Los tres intentos, todo, lo abréis, siempre. Vamos a ver, para que lo podáis ver. Bueno, pues, por ahora, nos está aportando muy bien el cubo del Trasgo. Vamos, barra de hierro. Aquí lo tenéis. Aquí, como lo veis, aquí lo tenéis. Me acaba de dar una de nivel 4. Siempre, en todos los cubos. No es que en todos los cubos os vaya a dar uno. Puede ser que lo abráis y os dé joyas de bendición, o os dé barras de esto, o gemas. Vamos, vamos a volver a abrir. ¿No veis? Aquí tenemos un paquete de gemas, 120 gemas. Y bueno, lo importante del cubo del Trasgo, como ya he dicho en otros vídeos, es encontrar el alma del Trasgo, que es para hacerse el set de farmeo. Bueno, más eso. Y bueno, pues al final no hemos tenido mucha suerte, pero hemos conseguido un pirostal de nivel 4. Ya tengo 7 aquí. Lo que os decía, dejadme aquí que os lo abro. Lo que nos interesa, creo que está por aquí, flicker, deslam, a ver, alma, aquí. Fragmento de alma del Trasgo. Esto es lo que os interesa sacar de los cubos del Trasgo. Entonces todos los días obligados tendréis que hacer el rip y siempre que entré en sobrecarga, lo que os he dicho, meteros rápido, si no lo encontráis, lo matáis, si no lo encontráis, saliros, no matéis nada, no merecen la pena las gemas, no merecen la pena ahora mismo, porque el juego todavía está en un nivel muy básico y aún queda muchísimo contenido que sacar. Entonces entras y salís, entras y salís, simplemente para conseguir el cubo del Trasgo, para intentar conseguir el fragmento de alma del Trasgo y para conseguir los pirostales. Bueno, continuemos. Esas serían las dos maneras que siempre te van a dar fijo, castillo sangriento y la biblioteca de lupa abriendo con la llave que son los poristales. Bueno, seguimos. Otra sería, otra manera es, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que quiero? Lo que pasa es que no he tenido tiempo, chicos, y hacerme un set de farmeo. Si os fijáis aquí, ya tengo, que se lo subiré a otro vídeo, que también me lo ha pedido otro suscriptor, donde se consiguen los dragones, os explicaré cómo se consiguen, porque no tienen una zona específica donde te aparezca un dragón de la suerte específico, pero eso ya será en otro vídeo, y es hacerse un set de farmeos. Si os fijáis, este set, ya este peto que lo he creado, tiene chance de obtener objetos poco comunes, 3.60, y lo único que le he cambiado con la, con, a ver, a ver, con, el caballero que tenemos aquí, el mercader de encantamientos, es, el reinicio de, objetos, simplemente la aparición de zen, como es un set de farmeo, lo que quiero es, que aparezca mucho zen, y que aparezcan muchos objetos, objetos poco comunes, ahí lo tenéis, y, con el, con el arma del trasgo, he hecho la joya que veis, aparición de zen, más 4%, y change de obtener objetos, poco comunes, un más 2%, bueno, y aquí me, bueno, pues los pendientes de la suerte, como los veis ahí, este sería un set de farmeo, a nivel antiguo, después también lo hay, como veis, a nivel mítico, pero eso ya lo explicaré, en otro vídeo, bueno, pues más o menos, intentando con lo que tenéis, hacer un set de farmeo, aunque sea dropeado, hecho, por dragones de la suerte, o conseguido, o comprado, en la casa de la subasta, intentar, iros, a las misiones diarias, y por ejemplo, completar la mina gea, pero la mina gea, no nos interesa, lo que nos interesa, señores, es, Littenberg, frente de la unión, abismo de la pesadilla, aquí, siempre, hay gente farmeando, y con un buen nivel, la podéis farmear, incluso vosotros, nivel 1, os metéis en la mazmorra, nivel 1, con un set de farmeo, y más o menos, pues bueno, yo el otro día entré, hacerme las diarias, por ejemplo, hoy no tocan las diarias, pero entré el otro día, hacerme las diarias, y en el primer intento, me cayeron tres joyas de bendición, con el set de farmeo, que llevo, más o menos, lo voy a equipar, para que veáis el chance, que tengo de, de conseguir objetos, esto, 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 los pantalones, y el peto, todavía no lo tengo completo, pero bueno, tengo más o menos, la joyería, el pantalón, con las joyas, tengo un 20% del platino, y obtención de objetos raros, un 39% y me cayeron tres joyas, lo que se puede decir, que la joya de bendición, señores, es a base de farmeo, a base de farmear, 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 y farmear, nos queda más, el mejor sitio para farmearla, ahora mismo a inicio del juego, es abismo de la pesadilla, a base de farmearís, os haréis un run, y no intentaría, si no es la primera, o la segunda, y al final os acabaría cayendo una joya, la vais haciendo, los grupos, son grupos buenos, le metéis candela, y con un set de, detección de objetos, pues bueno, pues os caerán más, y la probabilidad, es que a la hora de que el bicho, os caiga, con la obtención de que los objetos, sean mejores, por el set de dropeo, os acabarán cayendo joyas de bendición, esa sería, la manera, que hay ahora mismo, de conseguir, joyas de bendición, simplemente eso, os recomiendo, que cuando hagáis, la biblioteca de lupa, abráis todos los cofres, la biblioteca de lupa, es, los cofres obligados, son 100.000, no son muy caros por abrir, por ahora no lo he probado, ya llevo tiempo siempre, sin entrar a la biblioteca, pero son 100.000, y abrirlos siempre, porque, el jefe os va a dar una joya, y el cofre que os dé, os puede ser, que lleguéis a conseguir, hasta 5 o 6 joyas, os saca 2, 3, 1, o simplemente 1, y siempre vais a conseguir, joyas de bendición, esta sería la manera, más rápida, de conseguir, las joyas de bendición, ahora os voy a enseñar, a levear el equipo, vamos a ir aquí a, al artesano también, porque quiero que, también, esto es un poquito, más dificultoso, más costoso, pero bueno, os vais al artesano, y en la fabricación, que ya lo, ya lo expliqué en otro vídeo, eh, caja aleatoria, de por ahí está, aquí la tenéis, os va a pedir, 50, ya lo vi en otro vídeo, yo saqué una caja, me tocó, uno tras, bueno, uno de nivel 1, la llave de nivel 1, para la biblioteca de lupa, y aquí lo tenéis, si hacéis mucho, eh, laberinto de lupa, conseguiréis ferramentos, y aquí tendréis la otra opción, después del trasgo, para conseguir, un poristal, para entrar en la biblioteca de lupa, eh, la biblioteca de lupa, es muy recomendable, porque se consigue mucho oro, se consigue, joyas de bendición, a punta pala, y es muy bueno siempre, y es lo recomendado, que os recomiendo, ahora, simplemente, hasta que, abran el mapa, simplemente, hasta que, nos amplíen, el juego, y después, ya, en estas otras zonas, pues, iremos mirando, como se consiguen, y si más adelante, pues, pondrán, otros objetos, para levear, seguir leveando, nuestros, supuestamente, lo pondrán, para subir a más 16, más 17, más 12, lo que sea, el set, pero bueno, eh, por ahora, esta es la única manera, de conseguir, bueno, voy a intentar, me voy a ir al inventario, vamos a equiparnos, el set, que este es el set, por ahora, el primer set, que tengo, de, no se puede decir, que es el que, mayor poder de combate, me da, y es el que, quiero levear, más o menos, porque lo tengo, bastante bien, hasta que consiga, otras piezas, que valen, muy caras, en la casa de subastas, y hasta que consiga, otras piezas, bueno, pues voy a enseñar, porque también, un suscriptor, me pedía, como levear el equipo, es simplemente, el equipo, es muy fácil de levear, te vas al, al mercader, de encantamientos, que lo tienes, en Ordor, lo tienes en cualquier ciudad, y tienes, el mercader, de encantamientos, y, nos vamos, a encantar objetos, esto todo es probabilidad, señores, esto te va a consumir, dinero, joyas, y joyas de bendición, vamos a levear, nuestro casco, este objeto, todavía, la joya de alma, no se donde se consigue, seguro que se consiguiera, más adelante, cuando nos habrá, más contenido, pero lo que os digo, por ejemplo, levear, este casco, un nivel, nos vale, dos joyas de bendición, cinco mil gemas, y ciento setenta mil de cero, y, si metemos un arma, nos consumirá, cuatro joyas, once mil gemas, bueno, al nivel que estoy, para subirla, nivel ocho, y trescientos cuarenta mil de cero, entonces, hay que andarse con cuidado, porque esto, tienes que tirarte, muchas horas, farmeando, como un animal, para conseguir, joyas de bendición, tienes que estar, muchas horas, y los que no tenéis tiempo, pues eso, y hoy mi recomendación, es, mirar, los sets por ahí, que creo que, en la página oficial, de Moon Legend, creo que hay, guías, y no sé, en la inglesa, creo que es en la española, de los sets, o, simplemente, eso, y si no, cuando yo lo consiga, en este vídeo, también nos presentaré, bueno, pues, una build, ya con el set completo, y todo, que es lo que espero, más adelante, con el tiempo, porque ahora mismo, no tengo tiempo, ni para sacármelo yo, pero bueno, cuando tenga un poquito de tiempo, seguiremos dando caña, y aquí os voy a enseñar, como le vean, esto tiene probabilidad, de que falle, creo que por aquí, lo explicaba, necesario, adicional, se puede usar la joya de la bendición, para encantar objetos, comprar los materiales, los materiales, y el set se consume, sea cual sea el resultado, señores, hasta nivel 3, no vais a perder, ni la joya, ni vais a ver, simplemente perderéis el dinero, las gemas, hasta nivel 3, a partir del nivel 3, para subir al nivel 4, os puede fallar, y acabaréis en nivel 2, y vamos a hacer, un intento, encantamos, las joyas, y el set se consumirán, automáticamente, al encantar, el nivel de encantamiento, del equipo, puede disminuir, si el encantamiento, de este falla, quieres continuar, ah, falla, vamos a rezar, al dios del moon legend, si señores, acabamos de subir, nuestro casquito, a nivel 5, vamos a seguir, vamos a probar, por ejemplo, un arma, me costó muchísimo, subir el nivel 7, pero bueno, para que lo veáis, simplemente, a ver si bajo, sube, vamos a encantar, vamos a rezar otra vez, al señor dios, moon legend, y hemos subido, nivel 8, madre mía, hoy estoy, estoy que lo tiro, por la ventana, madre mía, si señor, si señor, bueno, pues ya que estamos, vamos a probar, también con el libro, y, le vamos a dar, esto, necesitas mucho oro, muchas gemas, y por eso, hacerse siempre, todas las diarias, señores, como acabáis de ver, me acaba de fallar, y de nivel 7, que tenía el libro, me queda un nivel 5, me ha bajado, dos niveles señores, aquí lo veis, mi libro estaba a nivel 7, y me acaba de bajar, a nivel 5, y por eso os digo, que tengáis mucho cuidado, porque las joyas, os liáis, y se consumen, en un segundo, vamos a darle otro intento, a ver si nos sube, o nos baja a nivel 4, si no, ya lo vamos a dejar ahí, no se ha bajado, esto ya a nivel 4, a partir de nivel 5, esto, menos uno para abajo, uno para abajo, y como veis, para arriba, pues cuesta, y cuando es de arriba, y te baja, te baja a nivel 5, y es, como veis, una putada, por eso hay mucha gente, que lo deja en nivel 7, todo el set, a nivel 7, lo consigue todo a nivel 7, y después, yo creo que lo que están esperando, es a que habrán contenido, para conseguir esta joya, porque aunque sea muy poca probabilidad, por lo menos que no falle, esta joya, puede ser que la metan de pago, si, puede ser, con el tiempo, también puede ser que, simplemente, pues se farmeen una mazmorra, que solo puedes hacer una vez al día, porque, ya veis, los juegos asiáticos, vienen aquí, con un contenido bastante limitado, te lo limitan al jugador, el europeo, se lo limitan todo, yo estoy acostumbrado a jugar juegos europeos, que no te limitan tanto, si, que te limitan, entras a la mazmorra, te da el primer cofre, te da las, lo que sea, las joyas, o lo que sea, para comprar el equipo, las piedras, o lo que te sea, y después, cada vez que mates al bicho, pues te va dando un porcentaje muy pequeñito de piedras, pero por lo menos puedes estar farmeando todo el día, aquí no, aquí solo tienes una entrada, y, es lo que hay, bueno, espero que os haya servido, espero que os haya ayudado, de haber visto como he leveado mi equipo, he leveado una espada, he tenido suerte con el casco y la espada, y la hemos leveado a más 8, y el casco, perdón, el libro lo teníamos, la secundaria lo teníamos a más 7, y hemos perdido, pues un par de niveles, ya les intentará, pero, mi recomendación es, que tengáis mucho cuidado, que primero elijáis el set, y ahora mismo, simplemente con que lo tengáis todo a nivel 7, un set decente, que podáis entrar a las mazmorras épicas, y hacerlas vosotros solos, o con un colega, o en grupo, que vayáis bastante sobradillos, y que vayáis ahorrando, 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 simplemente, como ya he dicho en otro vídeo, porque el contenido del juego, todavía no es completo, bueno, os he enseñado a levear, donde conseguir las joyas de bendición, espero que os haya ayudado, ya sabéis, y ya sabéis que vuestros likes, me ha ayudado muchísimo a seguir subiendo contenido, así que, ya sabéis, los cueltos son para disfrutarlos, ¡Chao, chao, 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 chao!